hola grisimo familia que tal como están aquí venimos otra vez con otro nuevo vídeo y en este vídeo pues vamos a hacer un saludito muy especial para una persona que está de manteles largos y para ello vamos a darle palabras a tía blanca que nos diga quién está cumpliendo años pues saludando a tía lucía verdad que está cumpliendo años deseándole que diosito le siga dando muchos años más de vida y que dios me la bendiga que me la guarde y que me la siempre quiere muchos años más de vida allí dando saludos de tía blanca para tía lucía que no sé dónde está pero saludos para ti a lucía por allá donde vive blanquita varios saludos y a los días un feliz cumpleaños que diosito le regalen muchísimos años más y que la bendiga a ella y a todas sus familias ahí están los saludos también para sus saludos viendo que tiene animalito y estos pican duros y deseándole un feliz cumpleaños a tía lucía a tía lucía que dios la bendiga en gran manera que se la pase de lo mejor allí verdad festejando su cumpleaños y que dios le regale muchísimos años más unos 200 años más y pues ahí verdad que nos invita a comer pero no se le olvide mandar un pedacito de pastel que sea mándeme el número el número no se arruina es en que pase varios días no puede meter en cajitas de parte de todo el familio aunque son los cuatro vemos pero feliz ahí están los saludos de cumpleaños y vamos a cantar el cumpleaños feliz a la cuenta de tres dos uno ya cumpleaños feliz cumpleaños feliz le deseamos tía lucía cumpleaños feliz ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel ahí están las felicitaciones para tía lucía no se olviden tío no sé quién deja la de las oranitas a tía lucía para que crezca más saluditos muy especiales bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo